Ahí, después parece que vamos a tener a Zeca y Dogo y vamos a tener a Fallejao en stream. Yo creo que a Fallejao sí. Ambas peleas muy buenas. Vamos a ver acá, como tú mismo dijiste acá, tenemos un matchup de Ike. Comenzamos esta pelea entre Bryxen y... ¿Qué pasó, Bertol? Ya, comenta aquí. Están bien los nombres, ¿cierto? No, 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 no. Decíanse. Cambien los nombres, ¿cierto? También los nombres, ¿cierto? Están al revés, hay que cambiar los nombres, señor director. ¿Su nombre a Vivo? Dertolo, sí. Ah, bueno, Dertolo, bien, un gusto conocerlo. Bastante presente en los torneos locales. Sí, un grande, me han dicho. Sí, dale, adelante. Usted es el experto acá, yo vengo aquí. ¡Oh, muy bueno! ¿Más estás jugando? Bryxen contra ti, un Lord. Según lo que me han dicho, al parecer Bryxen, porque no tengo una arregla memoria. Es uno de los mejores de Valfo. Bryxen. No, no, el Lord puede ser el mejor de Valfo después de los que no juegan en Valfo. Exacto. El género el video, pero Lord ha estado sacando bastante buenos lugares las veces que viene y es uno de los mayores representantes de ese mono en este país. ¿En este caso sería Jigglypuff? No, sería Ike. O sea, el mejor Ike de Chile. Ah, sí, pues los nombres están cambiados. Señor director, los nombres. Y tenemos por el otro lado ahí que acaba de perder una vida, Bryxen, que es posiblemente el mejor Jigglypuff de Chile. Le ha ganado bastantes jugadores connotados de la escena de Santiago. Sí, me han dicho que es relativamente nuevo. Sí, o sea, llegó con el último. Llega bastantes meses, pero llegó con el último. A diferencia de casi todos los otros es que llegamos desde el 4. Sí. ¡Uy! ¡Uy! Ahí está el... ¡Wow! El Upbeat que en este juego es mucho mejor que las otras ediciones. Ahora el Upbeat sirve de algo. Tengo que recordar que los nombres están cambiados. Pero, ¿cómo crees que es este matchup? Este matchup es... Pucha, si bien Jigglypuff puede quimpear a Ike, el Ike le puede sacar mucha ventaja al Jigglypuff tanto en el neutral Ike como en matar temprano. Sí. Por ejemplo, ahora es un nerd que le pega a Ike y está muerto Jigglypuff. ¡Uy! Pero ahora... ¡Uy! Muy buena... Muy bien riesgo ahí con ese forward beat. Ahí tuvo la fortuna de que todavía el save beat, así que... ¡Uy! ¡El árbol del Api! Sí. Aquí está complicado para cualquiera de los dos, pero Jigglypuff muere al tiro. Sí. Esa es la diferencia con Ike. Es muy liviano el personaje. Sí. Vamos a ver que el neutral es bastante parejo. Sí. La verdad es que se están respetando un buen poco. Veo un poco Ritz. Tienes que ponerte el micrófono acá. Mira. Así. Eso. Ahí. Ahí. Ahí está bien. Ahí. Vale. Ya. Los dos están cambiados por cierto. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Me dijeron cómo ponerme el audífonos. Nosotros todavía no... También no me interesa. No se preocupa. Está la primera... Ahí. 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 Es un desafío de Lapiz. Sí Ahí está bien. Ahí vamos. Hay Ne iconic por parte de Giggles. Muchos Ne Frederick por parte de Braxton. El movimiento más rápido creo que tiene Giggles ahí está el negro. Ahí era un Ne Harley moría. Sí. No se por qué no lo hizo. Es que quizás no se la jugó con el castigo porque se podía haber comido los legs. Puede ser. Ahí está. Ahí está lo que decía. En esta etapa Ike puede hacer gol negra y después pegar el Aper, entonces tiene que tener muchísimo cuidado Braxton debajo de la plataforma. Ahí está, buen dash attack. Se está recuperando muy bien. El Aper está ahí. El Aper un poquito dudoso, pero no tiene como castigar Jigglypuff y el 2-frame. Sí, como que Jigglypuff no juega bien en el Lich. No, no, le cuesta salir y además le cuesta castigar el Lich. Ahí está el Side-Dick y casi se mata. ¡Tú a poco! ¡Pero que fue libero en Rage! ¡Wow! ¡Muy buen Aper! Sí, el Aper muy, muy poderoso, como veníamos diciendo. Un Aper en 90 y Jigglypuff ya está muerto casi siempre. Sí, y con los cambios el juego ahí quedó bastante bueno, como hablábamos con Crystal League, la verdad. Muchísimo cuidado ahí, Braxton. Y creo que Braxton no tiene otro mono, así que va a tener que seguir con Jigglypuff y tratar de hacer lo que él sabe. Yo creo que lo que he visto poco ahora es mucha movilidad, falta movilidad. Yo creo que es como lo que falta ahora bastante. Por ejemplo, lo que vimos con Jalonga, él tenía una movilidad muy exacta. Se le pagó bastante. En especial en un matcha un poco desfavorable, como lo es contra... En su caso fue con Mar. Con Mar, sí. Mar tiene más control del mar. Pero él demostró entrando y saliendo muy bien y al final controló bastante en Neutral y castigando muy bien ciertas opciones a reacción. Entonces es algo muy bueno que demostró Jalonga con el conocimiento en matcha. Yo creo que con un par de risks o de riesgos que han tomado por parte de Braxton fácilmente... ¿Cómo es? Sí. Hablando de riesgos. ¡Oh, por Dios! ¡No! El risk es que en este juego despierta inmediatamente el Jigglypuff. Empieza la animación de despertar y despierta inmediatamente y puede ser algo. Como bien decías tú, Braxton tiene que aprovechar la muy buena movilidad aérea de Jigglypuff. Que bastante molesta en el aire. Creo que es el forwarder. El Nair. El Nair. El Nair. Perfecto. Le falta un poquito ocuparlo porque es de los normales largos que tiene. De los muy pocos y ni siquiera es extremadamente largos. Pero es muy bueno porque puede volver a saltar y de seguir haciéndolo. Exactamente. Ahí tenemos el back en mucho porcentaje para Lord, pero Jigglypuff está más porcentaje a muerte y casi muere con ese haste. No. El problema es si Lord mata a Braxton. Le está con esto como le está haciendo ahora. Va a poner un error en ventaja que está en Rage. Y con Ike eso duele. Demasiado. Wow. No pensé que iba a recuperarse con el Lecha ahí. Tiene que tener muchísimo cuidado Braxton ahora porque le pegan dos Nair y muere. Inmediatamente. Así que ahí está. Lo está buscando, pero Braxton... ¡Oh, yo, yo! Muy buena. Wow. Se recupera muy rápido de la defensa. Yo creo que es lo que más me sorprende el cambio que más me ha sorprendido del juego. Que te recuperas al tiro cuando te pegas. Hay muchísimo daño después del api fue el escudo de la repenta más rápida que tiene Ike. ¡Uh! Buen forward. Buen feira a Touch Attack. Ahora, tiene que tener cuidado porque ya sabemos que está buscando el dolor. Ya sabemos con lo que va a matar, así que Braxton tiene que tener muchísimo cuidado. No solo tiene que tener cuidado, igual tiene que tomar a ser riesgos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, maldita ahí por parte de Braxton! Podría haber sido, pero era como un 50 porque si Dochaba y Lord lo esperaba, se ponía bastante complicado. No, obvio. No, obvio. Siempre hacía en Smash. ¡Ay! ¡Oh! ¡Wow! Pecho caliente, señores. Pecho caliente, señores. ¡Ay, ay, ay! Puede morir. Ahora muere con un Nair. Sí. ¡Wow! Estuvo muy buena esta de Braxton. Muy, muy buena. Muy pecho caliente. Ahí le rompía el escudo. Tomando el riego ahí. Muy bien pagada. Si no hacía ese parry, le rompía el escudo y moría a Yil. Sí. Totalmente. Ahí, Lord. Pasamos un poquito la película, pero está bien. Tiene mucha ventaja contra Yil. ¡Uy, buen parry! Buen parry, muy parte de Lord. Hay mucho Nair. Lord está buscando acabar con esto. Y ahí está el dodge que decíamos. ¡Oye, oye, Daunler! ¡Yiii! ¡No, no se lo lleva! ¡Ay! ¡Ay! El F-Til. Muy buena. Braxton, ¿sabe lo que está? Sí. Mira, promesa Braxton. La pelea no era fácil para...